Habla bien Y esa peluca pasa una No, ¿por qué? Está bien Es que cuando nexteas en el chat sale buscando Así que no sé si se la crean mucho ¿Cómo? Que se parece al tuyo, déjalo con el chat Que bien Te parece mucho al mío Te falta nada más el detalle del hueco Ah, la pelada A ver, a ver No tengo Muestra bien Todos tenemos hueco Tienes que tener hueco ¿Cómo no vas a tener hueco? No tengo ¿Cómo no vas a tener hueco, bro? Yo no estoy solo en esto Muy bien, ¿pero tú eres streamer o algo? No, yo no ¿Tú qué haces normalmente? Estudio ¿Qué estudias? Derecho Ah, vale, quieres ser abogado Muy bien ¿Y qué más? ¿Qué más me cuentas, bro? Yo, este Bueno, también puedo ser streamer Como que no me salen las cosas ¿Por qué no te salen las cosas? Cuéntame más Ah, porque simplemente Qué hijo de Habla bien Qué hijo de Oye, volví rápido Huevón Oye, puta Madre, lo cagamos Me siento mal ahora Qué ca... De mierda Le rompiste el corazón La ilusión Nació un nuevo Hater Gente, tenemos Nuevo hater Y así nació Un nuevo hater Gente No era mi intención Te lo juro Hijito mío Unos momentos después ¿En qué estamos? ¿Ah? No sabía que estás en stream De modo Sí, bro ¿Ahorita estoy en stream tú? ¿Tú estás viendo mi stream? No, no Ah, ¿pero cómo sabías Que estoy en stream? Porque yo te sigo Ah, pero ¿No estás viendo mi stream, bro? Qué mal ¿Por qué? Qué decepcionado, brother ¿Cómo así, brother? ¿Qué pasó en la Kingsley? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? En la Kingsley ¿Por qué? ¿Qué? No llegaron a la final Ah, put... Sí, pero no me recuerdes No le eches sal a mi herida, por favor Ya, pero mira en la cámara Mira en la cámara Qué cunchazo mal Oye, brother, puta Te vengo, brother Lo tengo que admitir Le dolió La venganza No le eches sal a mi herida loin Sub Baby